Hey que tal soy Ines, en este vídeo les voy a enseñar a tocar Vámonos a Marte de Kevin Carr, comencemos bueno esta canción hace tiempo que la tengo en mi página de facebook pero se las traigo aquí también a youtube por aquellos que no la saben de suerte no lo han visto en otro tutorial pero bueno para tocar esta canción vamos a utilizar fa sol do y mi con estos acordes vamos a tocar toda la canción la secuencia para el intro es fa sol do mi mayor fa sol do do el intro inicia con un punteo un arpegio primer bajo del acorde segundo bajo del acorde y cuerdas en este caso en fa 4 y 3 en sol es lo mismo en do ya cambia porque el bajo es quinta y se va a tocar quinta y cuarta y las siguientes en tocar es tercera y segunda ahora para cambiar a mi mayor vamos a dar al aire en la quinta ponemos el acorde quinta cuarta tercer y segunda al mismo tiempo practiquen esto es lo único que se les puede complicar para cambiar de nuevo a fa repetir y en do vamos a hacer una vez este arpegio y en el siguiente que siempre es do dos rasgueos hacia abajo para entrar a la estrofa que inicia con fa sol y para que se los termine de decir misma secuencia de acordes que el intro y toda la canción es la misma secuencia una y otra vez una y otra vez fa sol do mi mayor he rasgado esta canción a partir de la estrofa será abajo 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 arriba y se cambia de acorde y ya con esto puedes tocar absolutamente toda la canción voy a dar una demostración del intro y la estrofa para que veas cómo queda letra acordes acá abajo si quieres tocar conmigo puedes hacerlo desde el cielo déjame 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 como la noche de ayer como la noche de ayer lloro vámonos vámonos llor lloro 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 y marcar ruso y Se toca igual, así van tocando el resto de la canción, no hay nada más que decir, pero si ya me acordé. Les invito a suscribirte a este canal, ahí abajo está el botón de suscripción, así les llegarán estos videos, tutoriales, para que aprendan a tocar canciones de manera fácil y sencillo. No es que esté fácil la canción también, pero yo siempre voy a buscar una manera de enseñárselas fácil. Para aquellos que son principiantes, más que nada, este es su canal Guitar Rock Play to Guitar. Ahí abajo suscríbanse, la invitación es para todos. Perfecto, esto ha sido todo, nos vemos para la próxima.